¡Bienvenido! ¡Qué bueno que llegaste! Es hora de ayudar a unos monitos y sus amigos a encontrar fruta en Jungle Monkeys de la familia Ainsworth. ¿Sabías que a los chimpancés se les puede enseñar lengua de señas y son capaces de llegar a comunicarse? Hoy vamos a verlos en acción y nos ayudarán a ganar grandes premios. Así que no perdamos más tiempo. ¡Acompáñame! En Jungle Monkeys puedes ayudar a estos hambrientos monos de la selva a encontrar todo tipo de frutas como plátanos, cocos y mangos. También veremos a sus amigos los loros y obtendremos grandes premios en efectivo en el camino. Hay muchos juegos de bonificación que podrás disfrutar como wilds de monos de la selva, scatters de barriles y tiradas gratis. Entre los premios que puedes obtener hay hasta 10.000 monedas por encontrar plátanos, hasta 20.000 monedas por encontrar cocos y hasta 30.000 monedas por tener en los carretes a los amigables loros. La mejor fruta es sin duda el mango, favorito de los monos que paga hasta 100.000 jugosas monedas. Seguramente has terminado de convencerte de venir a jugar Jungle Monkeys. Recuerda que Caliente Casino te espera con este y otros grandes títulos listos para hacerte ganar grandes premios. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video y suscribirte a nuestras redes sociales y a este canal para ver todos los juegos que estamos preparando para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!